La Administración Digital de Barranca Bermeja y su alcalde Alfonso del Jaez Manrique han producido algunas modificaciones en la nómina de los más cercanos colaboradores del mandatario de los barranqueños. Uno de esos cambios tiene que ver con la designación de la abogada Vanessa Salcedo como profesional del despacho del alcalde, quien deja su cargo como coordinadora de la Oficina de Desarrollo Comunitario, cargo que ocupaba desde el inicio de este gobierno. Por su parte, el abogado de Baristo Portala, que elaboraba para la Secretaría Jurídica del Distrito de Barranca Bermeja, pasa ahora a ocupar la titularidad en la Oficina de Control Interno Disciplinario en reemplazo de Eduardo Ramírez.